Y vamos a bailar señores Agarra a tu pareja A tu primo, a tu amigo, a quien tu quieras y vamos a bailar Cumbia, reina de cumbia, cumbia de guisquillo Cumbia, reina de cumbia, cumbia de guisquillo Chale, estamos Chale, Carolina, dice Cumbia, reina de cumbia, cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia, cumbia de guisquillo Chale, sabor Chale, Germán Y Jonathan Y señores, el día de hoy, como ya lo habíamos presentado hace rato Las hermosuras del grupo GT5 Hoy presentándose totalmente solteras, trabajadoras y fieles sobre todo Vamos a presentar primero a Carolina Carolina Niazza Dice Cuenta, 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 cuenta Rico, ea, ea Sacuelo que tiene arena Y también de este lado tenemos a su hermana, también solterita y sin compromiso A Cristel Niazza Y ella baila así, rico, ea, Cristel, Cristel Báilalo, báilalo, gózalo, gózalo, gózalo Eso, eso, ahí está, Cristel La más granuta, como ya lo habíamos dicho La culpable de que estemos aquí Saray Granados Y ella baila así, eso Sarita, 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 Sarita Muévelo, 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 muévelo Ahí está Señores, esto es el grupo 7-5 Para ti con mucho cariño Reina de Cumbia Dice Dice Sa, 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 sa Échale oración Cumbia Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia Cumbia de cumbia Ahí está el saborcito Cumbia, reina de cumbia 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 de mi región Y se va Cumbia, reina de cumbia Cumbia de guisqueño Un aplauso, ahí está Cumbia, reina de cumbia, señores